12 páginas de emocionante historia y una lectura pensada para niños, niñas y jóvenes. Así es el libro Amigos Invencibles, escrito por la Secretaria de Educación del Valle, Ana Janet Ibarra. Un cuento que busca dejar un legado sobre el valor de la familia, la amistad y la importancia de la educación desde la primera infancia. Amigos, por la importancia de la amistad en nuestras vidas. Invencibles es un reconocimiento a la gobernación del Departamento del Valle del Cauca, que me ha dado la oportunidad de estar en este gran reto como Secretaría de Educación y aportar de esta manera a los niños, niñas y jóvenes del departamento. Impulsar el estudio en los niños para poder tener un desarrollo pleno en todo el proceso de formación. Está dando un lindo mensaje que es siempre la prevención al maltrato infantil, la prevención a la deserción escolar. Por eso este cuento nos enfoca más al valor de la amistad. El cuento será distribuido en las 149 instituciones educativas de los municipios no certificados como incentivo al amor por la lectura, la escritura, la oralidad y el despertar la creatividad de sus estudiantes.